Este son hemos traído A cantarlo por aquí A cantarlo por aquí Este son hemos traído A mi pueblo consentido Que se llama San Joaquín Rinconcito tan querido Tierra donde yo nací Ay, 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 ay Mi San Joaquín Tierra bendita Por Dios que sí No olvidaré Tu gran valor Llora por ti Mi corazón Música Música Música